¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos haciendo un experimento, un experimento que nos parece que puede ser muy interesante, pero al contrario no lo hubiésemos hecho. Tenemos un gran debate sobre educación, tenemos muchos invitados, pero todos a la vez, además de que son muchos todos a la vez, cuatro invitados que representan o que vienen de alguna manera a mostrar distintas facetas de este movimiento estudiantil que ya lleva seis meses. Los presento de inmediato, aparte de nuestros panelistas, Cristian, Fernando y Fernando, la senadora Ena von Baer, senadora, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. El rector Juan Manuel Solesi, rector de la Universidad de Lausach y presidente del Consorcio de Universidades del Estado. Gracias por estar aquí, rector. Gracias a ustedes. La presidenta de la FEC, Camila Vallejo. Camila, gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y vocera del movimiento, una de las voceras del movimiento estudiantil. Y el rector de la Universidad Adolfo Ibañez, Andrés Benítez, rector, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. La modalidad, la modalidad, yo se la estuve explicando antes, pero... Nadie entendió. Nadie entendió mucho. Pero tiene que ver con el que explica o en qué es difícil la modalidad. Dos. Vamos a ver durante el programa. Todas las anteriores. Tiene que ver con que al principio cada uno de nuestros invitados tendrá un minuto de libre disposición para partir el programa. Luego ya viene la conversación con los panelistas y entre ellos, si es necesario, discutir algunos puntos. Y al final, los cuatro invitados también tendrán un minuto de libre disposición. Para partir, vamos a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa. Miren el descontento de la gente. O sea, esto es inaceptable. Es muy difícil poder avanzar con un gobierno que se mantiene de manera intransigente. En seis meses de movimiento estudiantil, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros, entre otros, se convirtieron en rostros familiares para los chilenos. La nueva camada de líderes no supera los 25 años y se presentan preparados y empoderados ante las autoridades. Viajaron a Europa, son portadas de medios internacionales y tienen un promisorio futuro político. Son los rostros de una nueva generación. Dígame, usted puso plata para una universidad. ¿Usted la ha perdido esa plata o ha ganado algo, la ha recuperado? La he recuperado. En medio del debate por el lucro, esta fue la sentencia de la salida de Joaquín Lavín de la cartera de educación. No bastó este documento, tampoco el gane. El movimiento se había llevado por delante a uno de los ministros con más capital político. En su reemplazo, asume la estrella en ascenso del gabinete. Felipe Bulnes. Tenemos que apoyar a los jóvenes. Han sido de prudencia toda la tarde, le han pegado, le han mandado presos. Y la ciudadanía de Santiago tiene que pronunciarse. El 4 de agosto marcó un antes y un después en el conflicto estudiantil. El gobierno negó la autorización para dos marchas ese día. Y el resultado fue una de las jornadas más violentas del conflicto y el regreso de los cacerolazos. Fue el pic de un movimiento que ha mostrado caras creativas y festivas, pero también el renacer de los encapuchados. El tema de la educación gratuita para todos, esa causa que aparece como una causa muy justa, tampoco creemos que sea tan justa como aparece. Los seis meses del conflicto han sido los más bajos para la popularidad del presidente, la que llegó a su mínimo en agosto con apenas un 27%. Al mismo tiempo, las encuestas llegaron a mostrar hasta un 80% de respaldo ciudadano al movimiento estudiantil, que logró poner la educación en el primer lugar de la agenda. El que está con la ley, está conmigo. Los cabros no están con la ley. Cuatro meses de tomas y paros fueron suficientes para colmar la paciencia del alcalde de Providencia, Cristian Lave. Pese a que desalojó a sus liceos más emblemáticos, en menos de 48 horas los estudiantes se lo retomaron. Su mano dura fue el emblema de quienes se oponen al desorden de los estudiantes. A todos los estudiantes de Chile a radicalizar la movilización y a prepararse para tiempos difíciles. Fue la advertencia luego del quiebre de la mesa de diálogo entre el ministro Bulnes y los líderes estudiantiles. La Confech rechazó volver a clases, mientras que estas imágenes, la polémica toma de la sede del ex congreso, dejó al descubierto la radicalización del movimiento. Tras más de 40 marchas y decenas de miles de manifestantes en las calles, el país ya no es el mismo. Son los seis meses que cambiaron Chile. Tenemos un minuto de libre disposición de cada uno de los invitados para partir. Camila Vallejo, parte. Camila. Muchas gracias. Bueno, yo quería señalar básicamente que considero que a esta altura del movimiento lo más importante es que no solamente hemos planteado sobre la mesa la triste realidad del sistema educacional chileno. Ya es un diagnóstico compartido no solamente por el movimiento, sino que por otras organizaciones. sino que tenemos un sistema conscientemente estructurado para la reproducción de las desigualdades. Digo esto por quienes proveen la educación, cómo se distribuye esta educación, cómo se distribuye el conocimiento y qué es lo que se está distribuyendo a través del conocimiento, qué es lo que estamos reproduciendo. Y en ese sentido es cuando surge la demanda fuerte de que el Estado tiene que hacerse cargo de un sistema nacional de educación pública que permita la integración de los distintos estratos socioeconómicos y culturales, que permita la formación no solamente profesional y técnico, sino que también de sujetos críticos con capacidad de cuestionar la realidad y transformarla. Y además, un sistema privado que esté debidamente regulado para que no signifique una frustración, el endeudamiento de miles de familias y que después desertan o logran egresar sin que encuentren mercado laboral. Esos son los dos elementos más importantes que hoy día existen dentro de la demanda y que es necesario abordar con altura de mirada. Bien, Camila. Muchas gracias. Sena Fonbaer, senadora Udi. Gracias. Mire, yo creo que podemos estar contentos en Chile que estemos hablando de educación. Porque hay otros países que no están hablando de los desafíos que tienen en educación, sino que están hablando de otros desafíos donde a nosotros todavía nos falta, como por ejemplo la pobreza, la vivienda. Pero nosotros estamos hablando de calidad de educación, estamos hablando de financiamiento de educación, estamos hablando de fiscalización de la educación. Pero estamos en una discusión que la verdad creo que como país podemos agradecer que estemos haciéndola. Y yo creo que a veces perdemos la perspectiva de por qué llegamos a esta situación. Y llegamos a esta situación porque ha accedido a la educación superior una cantidad de familias que antes no accedían a la educación superior. Solamente pensemos que 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior hoy son primera generación. Por lo tanto nosotros hemos logrado como país, y yo creo que de hecho podemos estar orgullosos, algo que pocos países han logrado en tan poco tiempo. Que es que el acceso a la educación superior se abra a las familias de clase media y a las familias vulnerables. Eso no significa que tengamos todo listo, que no nos falte nada por hacer. Significa que hemos dado un paso importante y que yo creo que no podemos perder la perspectiva de que nos tenemos que hacer cargo de lo que falta. Y adicionalmente hay otra cosa que yo, y con esto termino, no demos... Tengo un segundo, porque termino el minuto para que sea justo. Va a tener espacio, senadora. Perfecto. Va a tener espacio. Rector, suele decir, por favor. Mira, creo que hemos cumplido 6 meses de movilizaciones en el ámbito de la educación. Ha sido un tiempo largo, difícil, especialmente para las universidades del Consejo de Rectores, ya que fundamentalmente de ahí han salido los estudiantes que han llevado adelante y que han puesto sobre la mesa los problemas de la educación. Ha habido un desgaste importante desde el punto de vista del conflicto. La familia chilena también ha sido resentida, ha sido resentida desde el punto de vista del impacto del endeudamiento. Y creo que ha llegado el momento ya de dejar, digamos, que estas reformas de la educación superior se hagan carne. Fundamentalmente ha centrado en los temas de gratuidad, que ojalá lleguen hasta el séptimo desil. Dejar de grabar a la familia y a los estudiantes con endeudamiento. El compromiso del Estado con sus universidades a través de los aportes fasales. Hacer efectiva la transparencia, la equidad y el cumplimiento de la ley, especialmente el tema del lucro. Y asumir la reforma al sistema de calidad y la equidad en el acceso. Perfecto, Rector Solés. Muy bien. Rector Andrés Benítez, de la Universidad Adolfo Ibañez. Bueno, se habla de que este sistema reproduce la desigualdad. Y si bien a mí me parece que es bueno hablar de educación, creo que vamos camino a seguir reproduciendo una gran desigualdad del sistema de educación superior. Las propuestas de la CONFICH y lo que hoy día escuchamos de la concertación dicen una sola cosa. Hay que ayudar a los alumnos del CRUCH, que son un tercio de los alumnos de este país. Y para ayudar a los alumnos de las universidades privadas, les ponen condiciones de calidad. Yo les quiero decir una cosa. Un 40% de la universidad del CRUCH no cumple las condiciones de calidad que ha puesto hoy día la concertación para las universidades privadas. Entonces, lamentablemente, toda esta discusión, que ha sido fantástica, está terminando en que una vez más vamos a privilegiar a un tercio de los alumnos del sistema de educación superior, donde no está el 80% de los pobres, siempre han sido privilegiados, ¿no es cierto? Y finalmente no se está gobernando para la mayoría del país. Perfecto. Está ya expuesto el minuto de libre disposición de nuestros cuatro invitados. Bueno, abrimos la conversación. Fernando Villegas. Tiene la palabra. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Bueno, que puedo decirle que no haya ya dicho y me haya hecho amerecedor de toda clase de epíteto. Creo que el tema hace rato que dejó de ser lo que pareció en un principio y que enamoró a tanta gente, estas personas que salieron a tocar las cacerolas, personas que quizás años que no agarraban un libro, pero de pronto vieron la luz y salieron a tocar cacerolas por la educación, por la calidad de la educación, que fue el llamamiento inicial que enamoró al país, la calidad de la educación. Pero la calidad de la educación yo no la veo mucho. Me recuerda esa historia de contar a un humorista argentino de un cine donde eran las películas tan cortadas que fue a ver mi Buenos Aires querido y no vio a Gardel. Aquí no veo aparecer a Gardel tampoco. No veo que realmente en las discusiones, en los textos que se escriben, en toda esta profusa cantidad de material, se mencione mucho el tema de la calidad, la cultura de los propios alumnos, que yo creo que es muy facilista hoy en día, la de los profesores. El señor Gajardo que está siempre pegado al lado de Camila, no, ha sido, se ha caracterizado al revés por oponerse a los temas de evaluación de profesores. En fin, hay un montón de temas, temas curriculares, temas de gestión de aulas, cuestiones que van derecho al asunto. Se ha hablado en cambio de dinero, aportes basales, como lo llaman, crédito gratuito o prácticamente becas, nuevas inyecciones, no al lucro, una serie de cosas que pueden tener, pueden tener alguna relación más o menos indirecta con un contexto institucional que favoreciera la calidad, pero es dudoso, es al menos una cosa mediata y no inmediata. Y yo lamento que se haya perdido el llamamiento inicial, que tiene que ver con la calidad, que es la cuestión primera. Cuando uno ve a los alumnos, no solo secundarios, sino que universitarios, que al primer año de clase se molestan cuando el profesor les pide un par de libros más de lo que estaban acostumbrados a leer en un año o en dos, te das cuenta que hay un problema serio que va mucho más allá, o que en todo caso va en una vía paralela al tema de las platas, de las becas, del lucro, que puede ser importante, pero que no es lo central. Lamentablemente, eso yo creo que se ha perdido en un grado fundamental, Matías. A ver, yo les quiero poner a nuestro invitado un siguiente tema. Hoy día vemos que hay un acuerdo, ¿no es cierto? Lo leímos ahora en la tarde, un acuerdo ya, más bien una propuesta de la concertación en educación, que tiene que ver con llegar al 70% de gratuidad, y tiene que ver en el crutch, y básicamente seguimos hablando de universidad. Como primera etapa. No, pero iban a avanzar también. Como primera etapa. La pregunta es que seguimos hablando de universidad. Ni siquiera la calidad a veces está ajena o está fuera de la película. Es Gardel que queda fuera de la foto. No está en la película los escolares y los no escolares. Entonces, toda esta discusión, y le pregunto a Camila directamente, toda esta discusión a que los alumnos o la sociedad esté en las discusiones, por ejemplo, presupuestarias y no de espaldas a la ciudadanía, es razonable. Porque antes se hacía todo de manera cupular. ¿Acaso no es lo mismo una reproducción de lo cupular, que solamente ustedes, que tienen las capacidades de salir a marchar y ganarse el apoyo de la gente, el que los acuerdos sean solo para, o básicamente para satisfacer a los universitarios, y no a los escolares, y a los preescolares, que es donde realmente tenemos el problema de la educación chilena. Entonces veo que el acuerdo este con la concertación es, nuevamente, las cúpulas, los que son capaces de juntarse, las nuevas élites. A ver, Matías, pero yo creo que ahí te faltan elementos, porque la verdad la propuesta, o sea, de partir de eso desconocer las demandas del movimiento, y por otro lado desconocer la propuesta que me parece que está labrando la oposición, que no es solamente educación superior, permítame terminar, o sea, nosotros no hemos trabajado solo como Confech, hemos trabajado y no hemos articulado con el sector de estudiantes de instituciones privadas, al igual que los estudiantes secundarios, que no solamente provienen de los liceos públicos, sino que también de establecimientos particulares subvencionados, e incluso particulares que se han sumado en este movimiento. Y los estudiantes universitarios, no solamente hemos trabajado entre estudiantes, sino que también con académicos, con profesores, con funcionarios. Es decir, seguir insistiendo de que esté una demanda propia a la Confech y el CRUCH es un error, en términos materiales. Pero las respuestas de la política van... En segundo lugar, nosotros creemos que es importante desmitificar ciertas cosas, porque siento que estamos engañando a la gente. Cuando decimos que reproduce desigualdad el que solamente nos enfoquemos en la institución del CRUCH. Bueno, digamos por qué el sistema privado es mayoritario en Chile. ¿Qué originó la expansión de la matrícula del sistema privado y el que las instituciones públicas o tradicionales no pudieran crecer? Fue una decisión política que hizo que se desfinanciaran instituciones que eran de calidad y excelencia, perdieran muchas de ellas, esa calidad y otras no, se elitizaran algunas, y por otro lado, sucedieron un crecimiento desregulado en el sistema privado que reproduciera mala calidad, que se lucrara con los derechos de la familia y que no diera ninguna garantía. Treinta años un sistema privado desarrollándose que no ha demostrado ser mejor que la institución del CRUCH. Todos los invitados han pedido la palabra. Aquí primero, segundo, han pedido a la FOMBAR y tercero, pide usted. Sigamos, Lordo, que levantaron el dedo. Yo cuento que digamos las cosas por su nombre. O sea, hoy día, lo que están proponiendo la CONFET y la concertación es que si un alumno pobre entra a la Universidad de Playa Ancha, que tiene tres años de acreditación, que no ha investigado los últimos cuatro años, no hay registro de investigación, que tiene malos alumnos, puede ir gratis. Pero si ese mismo alumno quiere entrar a la Universidad de Alberto Hurtado, que tiene cinco años de acreditación, que tiene buenos alumnos y tiene investigación, tiene que pagar. Entonces aquí hablamos al voleo, encuentro yo. Camila dice, aquí hay un sistema privado que no ha demostrado nada. Pero yo te voy a decir una cosa. De las diez mejores universidades en acreditación, en número de alumnos que hay en el país, hay solo dos públicas, cuatro tradicionales y cuatro privadas, que tienen solo veinte años. Entre las veinte instituciones que más investigan en el país, hay cinco privadas y la mitad de las instituciones públicas de este país no investigan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí, lo que yo planteo es que la calidad está esparcida a lo largo del sistema. Rector Solesí. Sí, primero. Sí, es que lo cambié porque hace mención a las universidades. Primero quería decirle a Fernando que el tema de calidad sí estuvo siempre desde el principio puesto y hay una reforma al mecanismo de aseguramiento de la calidad. Porque la verdad es que se ha transformado en una situación que hoy día es un pasadizo y que no resuelve los problemas de calidad del sistema. De hecho, en el último periodo del año pasado, digamos, se acreditó una cantidad de universidades privadas que no se había acreditado nunca, digamos, en términos. Me gustaría contestar lo que dice el doctor Benítez. Yo creo que Andrés tiene malos números nomás. De las 10, son 8 las universidades que son del CRUCH y 2, digamos, de las privadas. Hay una sola universidad acreditada en investigación de las universidades privadas. ¿Pero cuántas hacen investigación? De las 35 universidades. ¿Cuántas hacen investigación? Estamos hablando de acreditación, por lo menos de algún tipo de validación, digamos. Hay solo una. En cambio, en el CRUCH hay más de 14 universidades que están acreditadas en investigación. Entonces, en docencia por jurado, por ejemplo. Las instituciones hacen mucho más. Las universidades privadas, digamos, las universidades del Consejo de Rectores, hacen mucho más que hacer simplemente docencia. Senadora Fonbach. Sí, lo que pasa es que yo al principio no alcancé a decirlo, pero a mí me parece que tú tienes toda la razón. O sea, nosotros acá efectivamente estamos centrando la respuesta en aquellos que han marchado. Pero el problema lo tenemos mucho antes. O sea, si nosotros nos preguntamos por qué nuestro sistema necesita un propedéutico, como el que entrega la universidad del rector. Acá, ¿por qué se necesita un propedéutico? Porque el problema propedéutico, para la gente que nos escucha y no lo sabe, es un primer año de universidad de nivelación. ¿Por qué se necesita eso? Y ahora hay una beca de propedéutico propuesta en el presupuesto para el año 2012. ¿Por qué necesitamos eso? Porque nuestro sistema escolar y nuestro sistema preescolar tiene problemas. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a poner todo el énfasis y todo el dinero en la educación superior, entonces yo creo que estamos cometiendo un error. Porque nosotros tenemos el problema real, o sea, el problema también lo tenemos en el financiamiento, de la educación superior, porque tenemos familias que efectivamente están sobreendeudadas. Y yo quiero decir que las más sobreendeudadas son las que reciben crédito con aval del Estado y el crédito con aval del Estado está en las universidades que no son, o sea, en los centros de formación técnica y en las universidades que no son parte de las universidades tradicionales. Pero ¿dónde tenemos un problema? En la sala cuna. Ahí tenemos una cobertura que es del 20%. Y eso no nos produce solo una desigualdad que se reproduce después hacia arriba porque los niños de guaguas no tienen acceso a una buena educación, sino que adicionalmente nos produce un problema para las mamás. Y yo creo que ahí tenemos que tener cuidado de que en la mirada y en la solucionática, más allá de la problemática que fue planteada por los estudiantes de educación superior, nosotros no nos perdamos respecto al bien común. Y el bien común está en la educación preescolar. Y yo creo que también tenemos que mirar el 70% de los estudiantes que no están en las universidades tradicionales y que están los más pobres en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Cristian Bofill. Sí, yo no cuento razón a la senadora, pero le quería recordar que el quintil más pobre, solo un 27% de los niños tienen acceso a educación parvularia y no veo grandes avances en el presupuesto de este año. Pero también quería preguntarle a Camila, que Camila dice que su alianza con Gajardo, con el Colegio Profesores, está caricaturizada. Pero la verdad es que... No ha dicho eso en ningún momento. Sí. Cuando uno mira el Colegio Profesores, es el principal obstáculo hoy día para una educación de calidad a nivel escolar, que ha sido el pato de la boda en esta ocasión. Perdón, si uno toma los números de la encuesta CACEN, el 32... Perdón, si uno toma los números de Educación 2020, el sector público, las matrículas escolares van a caer del 37 al 30% el próximo año. O sea, se está destruyendo la educación pública y este movimiento vía Gajardo ha ayudado a eso. Yo le quería preguntar básicamente a ti, Camila, si tú no crees que el hecho de que un movimiento como Educación 2020 diga que Jorge Gajardo está demoliendo la educación pública, rehusándose a las evaluaciones de profesores, ¿a ti no te hace pensar un poco eso? A ver, primero, varios elementos que me sorprenden porque nosotros de partida sí hemos tenido muchas propuestas respecto a la educación básica y media y ahora último se ha hablado mucho de educación inicial. Sin embargo, en la primera cuenta del gobierno, el 21 de mayo, después la propuesta del GANE, no había nada en la educación básica y media. Entonces me parece como una posición sumamente contraria hoy día a lo que se plantea respecto a lo que se plantea anteriormente. Se nos acusa que nosotros no hemos puesto esos temas sobre la mesa, pero sin embargo es el gobierno que no ha tenido propuesta y que no ha escuchado particularmente a los estudiantes secundarios y a los profesores en este caso. Nosotros sí creemos que tienen que asegurarse un sistema de calidad. Hoy día no existe gran calidad en el sistema de prueba, no existe. Y hay que avanzar mucho en el sistema tradicional. Pero la calidad no se mide solamente con la acreditación, porque de hecho la acreditación ha sido sumamente cuestionada por algo. Necesitamos un proyecto de ley para mejorar el sistema de acreditación, porque no asegura nada. O sea, yo me planteo que cumplo esto, viene la agencia, me dice, ah, cumpliste, bajo lo que tú planteaste, listo, está acreditado. Eso no es asegurar calidad. Por otro lado, que sean de calidad en base a la cantidad de estudiantes tampoco dice nada. O sea, medición cuantitativa no asegura calidad. Solo un segundo, Camila, pero todos los especialistas... La calidad, la calidad... Solo un segundo, un segundo. Todos los especialistas te dicen que los profesores son la clave en la educación escolar. Que si tú no mejoras a los profesores... Voy a ese punto, voy al punto de los profesores. El hecho está en que compartiendo, absolutamente, absolutamente, uno de los ejes fundamentales para asegurar calidad en los procesos educativos es la calidad de los profesores. Pero asegurémonos de formar buenos profesores, en primera instancia. Ya no solamente entregando beca y asegurando el financiamiento, sino que cuál es el proceso. Formación que tienen, en qué institución, qué garantía está esa institución, qué programas, qué malla curricular tienen. Jamás se pensó en eso cuando se entregó la beca de vocación de profesores, que además era un crédito, no una beca. En instituciones que abrieron carreras y de la nada. Pero además, asegurémonos de que esos profesores tengan un buen sueldo. Como los médicos son tan importantes para la vida de los seres humanos, tienen un sueldo excelente. Pero los profesores, en cambio, tienen un pésimo sueldo. Respecto a la evaluación, yo lo he señalado en muchas ocasiones. Yo no estoy por defender a Jaime, porque creo que no es mi labor, no es mi deber. Pero estoy planteando una posición que tiene el magisterio, no Jaime Bajardo. Los profesores en general pueden tener diferencia interna, yo no me voy a meter en eso. Pero el hecho está en que hay una demanda histórica que tienen los profesores. Es que no solamente exista evaluación docente, sino que exista una carrera docente. Que le permita a los profesores poder desarrollarse, formarse constantemente en investigación. Teniendo horas para preparar las clases y hacer investigación. Si no basta solamente con ir, impartir clase, sin tener horas para preparar, con un sueldo bajísimo. Y que trae como consecuencia más eso, un alto estrés y enfermedades a los profesores. ¿Por qué? Porque las condiciones son muy adversas. Entonces, déámonos multifactorial esto. Yo he escuchado y he escuchado a Camila muchas veces en el Congreso, en la Comisión de Educación, etc. Y la verdad, y yo lo entiendo, porque la verdad es que los estudiantes de educación superior no son los responsables de plantear el problema de educación preescolar. O sea, acá los responsables de responder frente a eso son aquellos que toman finalmente las decisiones, o sea, en el Congreso y en el Gobierno. Efectivamente eso es así. Y es ahí donde nosotros tenemos que recoger lo que dicen los estudiantes de educación superior, pero también cuidar por el bien común. Y el bien común está poner sobre la mesa qué pasa con lo preescolar, qué pasa con lo escolar. Y la fuerza con la que se plantea aumento de aportes basales sólo para las universidades tradicionales, aumento de aportes basales para las universidades del Estado, de las universidades estatales, es mucho más fuerte que lo que se escucha respecto al sistema completo. Y es mucho más fuerte. Y cuando aquí se dice, nosotros estamos preocupados, el tema de la calidad, estamos todos preocupados de eso. Yo creo que ahí el corte tiene que ser para todos. Y también para las universidades estatales y para las universidades tradicionales, porque ahí nos encontramos con universidades que ofrecen carreras en las universidades, que son universidades estatales, que ofrecen carreras como criminología, que finalmente no tiene ningún tipo de calidad, que no tiene ningún tipo de empleabilidad. Y eso pasa en las universidades estatales y también en las universidades privadas. Por lo tanto, aquí el tema de la calidad tiene que ser para todos, tiene que ser muy estricto. Y el tema de la fiscalización también tiene que ser para todos y también tiene que ser muy estricto. Y hay otra cosa que yo tampoco he escuchado. No he escuchado de parte de los estudiantes con fuerza, no lo he escuchado tampoco de parte de la concertación con fuerza y con convicción. Que está bien, si todos queremos que los profesores tengan un mejor sueldo, pero también, si es que los profesores tienen un mejor sueldo, que sean fuertemente evaluados. Y que los profesores que son malos profesores se tengan que ir de los colegios, porque acá los profesores tienen finalmente una influencia muy grande sobre la educación de las futuras generaciones de Chile. Entonces, no podemos tener malos profesores haciendo clases y eso lo he escuchado con mucha fuerza. Es que vamos a hacer un pequeño corte y Fernando tiene la palabra delantero en el mismo tema. ¿Les parece? Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en tolerancia cero. Estamos haciendo un debate por la educación con representantes de distintos vestamentos. Fernando Pábal Fentería, la palabra. Sí, yo creo que una de las cosas que se minimizó en un momento dado y que yo creo que pudo haber sido una de las cosas más importantes para discutir en términos de educación fue la frase del presidente de que la educación es un bien de consumo. Se minimizó porque el propio gobierno abundó en eso, la oposición tampoco abundó mucho en eso. Y yo creo que es extraordinariamente importante el punto. Porque cuando la educación se usa en todos los discursos como el gran igualador, como lo único posible para poder cambiar la situación de segregación o la situación desigual de las personas. Se cuentan pero por miles de ejemplos al respecto. Uno tiene que empezar a ver el sistema, a ver si es que el sistema acompaña o no acompaña lo que se dice en los discursos. Y tenemos una educación, voy a hablar exclusivamente de la universitaria, bancarizada totalmente, que pasa por la banca, que pasa por un problema de endeudamiento, si tú quieres, obligado. Segundo, lo que decía la senadora Fonbaer tiene toda la razón respecto del propedéutico. Lo que ella nos dijo es que la razón por la cual hay propedéuticos es porque el sistema establece que solamente los 27.500 puntajes top de la PCU tienen derecho a fondos indirectos, aportes fiscales indirectos. Todo el resto, el primero de su curso de una comuna donde en el colegio no le va bien, el primero de su curso que da la prueba y no está dentro de los 27.500, lice y llenamente no recibe aportes fiscales indirectos. Por lo tanto, ¿cuáles son los incentivos que puede tener una persona para hacerlo bien en el colegio? Para ponerlo en términos de lo que decía Fernando. Las personas que han tenido vulnerabilidades brutales, históricas, en situaciones tremendamente débiles y que son los primeros segundos de su curso. Bueno, esas personas, lice y llenamente, ¿cuáles son los incentivos que tienen si es que no llegan a los 27.500 de la PCU? Lice y llenamente no tienen aporte, no tienen ayuda. Entonces, eso tampoco se cuenta. Y por último, que quiero ponerlo aquí como valor, quiero preguntar ¿cuáles son los valores asociados a los planes que se están haciendo? ¿Cuáles son los valores de fondo? Cuando se habla de que no puede ser gratuita la educación porque los pobres estarían subsidiando a los ricos, ¿de qué crees que estamos hablando? ¿De qué pobres estamos hablando? Fíjate tú que el decile, el décimo decile, el más rico de todos los deciles, parte a 2.800.000 pesos. Esa persona me dice que es rica, esa persona tiene dos hijos en la universidad y un tercio de toda su plata se le fue. Y me van a decir a mí que esa persona por solamente responder a un acto ideológico de decir que los pobres subsidian a los ricos, va a decir, mira, yo estoy dispuesto a perder un tercio de mi sueldo pagándole yo a mis hijos en una universidad y no poder destinar eso quizás a otra cosa, generar empleo, tener otras iniciativas, si me lo paga el Estado. Yo tengo la sensación de que ahí hay 5.000, 6.000 personas que son efectivamente ricos en este país, que no tengo nada contra ellos, pero que son los que han puesto ideológicamente el tema de que de alguna forma si hay educación gratuita, en realidad lo estarían subsidiando a ellos, las personas de clase media, lo que es absolutamente falso. Por lo tanto, raya para la suma en términos de pregunta, ¿cuál es el valor? ¿Cuáles son los valores detrás de las propuestas universitarias que ustedes ven, o detrás de las propuestas que tienen los establecimientos universitarios, los que tienen en el Congreso cuando se plantean? Doctor Benitez. Bueno, hay muchas preguntas en una, pero aproveché porque me voy a quedar callado, me voy a quedar callado todo el rato. ¿Están traumados acá? Mira, sí. Garemos tiempo, garemos tiempo, vamos. Garemos tiempo. Mira, tomar una sola cosa respecto a la educación gratuita. Bueno, lo primero que quiero insistir es que la educación gratuita deberá ser para instituciones, para alumnos que lo merecen, o sea, que no tengan recursos, que puede ser el 80% de la población si tú quieres, pero que asistan a instituciones de calidad y la calidad está en todas partes. Ahora, yo soy partida. La educación gratuita tiene dos problemas. Uno que es académico. Las instituciones que son gratis, como la Universidad de Buenos Aires, que se menciona siempre, o la Universidad de Sao Paulo, tienen tasas de exerción enormes, mucho mayores que las chilenas. En la Universidad de Buenos Aires se está graduando menos del 10% de los alumnos. ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando uno regala las cosas, ¿no es cierto? Se valoran más, se valoran menos, ¿no es cierto? El alumno, y nosotros lo hemos visto en la universidad, esto le regala una beca a un alumno, ¿no es cierto? Y el alumno rápidamente baja en su rendimiento. Por lo tanto, yo creo que la discusión sobre la gratuidad debería ser inversa. Es decir, la universidad tiene que ser gratuita para todos los alumnos que una vez estudiado, no puedan pagar la universidad. Yo no decretaría pobre a un tipo antes de que entre a la universidad. Es muy simple. Tú le dices a cualquier persona, ¿sabe qué más? Acá tiene un crédito usted, que puede ser al cero, que se va a pagar en 10 años, 5%, pero ¿sabe cuándo no lo va a pagar? Cuando la promesa universitaria no se cumpla. Y es perfecto el sistema, porque realmente le da gratis la universidad a aquello para quienes no resultó esta cosa. Pero ¿por qué calificarlo antes? ¿Por qué hoy día decimos, mira, el 70% de la población, nosotros ya sabemos que no puede pagar la universidad, entonces ¿para qué van? Fíjate, entonces la promesa no se va a cumplir nunca, ¿sabe qué más le vamos a tener que regalar esto? Regalémosla si es necesario. Rector Solési. No, 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 no estoy muy de acuerdo con la tesis. A ver, por eso le di la palabra. Yo creo que el problema en Chile es que estamos trabajando sobre instrumentos, muy instrumentalmente, y hemos dejado de ver un poco más arriba, de pensar para qué queremos educación en Chile. Si nosotros queremos educación para resolver los problemas del mercado, o del modelo que tenemos hoy día de mercado, formamos exclusivamente por competencia, digamos, definimos las cosas de una manera, o formamos, o queremos universidad para formar a personas, que el día de mañana vayan a contribuir al bien común del país. Yo estoy en esta segunda tesis. Esta segunda tesis tiene claramente una definición distinta de la definición del bien de consumo. En este esquema yo puedo asumir que la acreditación para mí es un mero trámite. Yo tengo que pasar la acreditación lo más rápido posible. Ojalá logre tener amigos ahí que me resolver un problema. Acá yo necesito dar una muestra a la sociedad de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Yo creo que esos parámetros son, y definen la instrumentalidad que viene después, superintendencia, subsecretaría, si es que es necesario, todo lo que venga, y los recursos asociados. Yo creo que esa discusión no la hemos tenido en Chile y deberíamos sentarnos un día a tener esa discusión. Yo creo que se ha planteado el tema de bien de consumo como una bancarización. Yo creo que efectivamente la bancarización está en el crédito con aval del Estado fundamentalmente. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Hay que eliminar el crédito con aval del Estado. No hay que bajar la tasa. Hay que eliminarlo y crear un fondo exactamente igual al fondo solidario. Para todos. Para todos. Perdón, fueron ellos los que no quisieron que eso sucediera. No, nosotros hemos... Oye, son nuestras universidades, nuestros estudiantes los que han logrado que las universidades privadas vayan a tener crédito al 2%. A ver, aquí se refiere al 2%. Cuando se discutió este gobierno, el gobierno, y la ministra Jiménez lo ha dicho con todas sus palabras, y el ministro Vital lo hizo, de que hubiera crédito solidario para todos, fueron las universidades tradicionales las que lo impidieron, y por eso nace el CAE. Digamos las cosas como son. No, digamos las cosas como son. En el informe presidencial del año 2007, lo que se aconseja es ir a un solo sistema de crédito en la orientación del fondo solidario, acordado por todos, por unanimidad de los integrantes y de beneficio para todos los estudiantes. Pero hay que eliminar para eliminar la bancarización del crédito global. Las universidades del Consejo de Rectores con sus estudiantes han contribuido, digamos, a que el resto del sistema hoy día vaya a tener un crédito más bajo del 2%. Yo creo que eso no es bueno. Hay que eliminar ese crédito global del Estado. Creo que los propiedeos, creo que el ranking, la inclusión, la selección de los postulantes de la universidad debería ser fuertemente considerado, porque yo creo que efectivamente está ocurriendo lo que... El ranking, quiere decir usted, cómo salieron ellos en su entorno, en su propio colegio, en su cliceo. Si no te pregunta cualquier universidad americana, te pregunta, digamos, cuál es la posición, está dentro de los cinco primeros, está, etc. Eso debería ser tan importante como el portaje de la PSU hoy día. Camila, de estas propuestas, por ejemplo, del rector Benítez, de decir, démosle crédito a lo mejor a todos, después vemos barato, cero, y después los que con su esfuerzo, con lo que ellos aprendieron, no puedan trabajar porque no tienen sueldo, bueno, a eso hagámoselo gratis, y le bajamos a cero la deuda, pero los que después de cinco, o seis, o cuatro años de universidad empiezan a ganar buena plata, que ellos puedan pagar para ser solidarios. ¿Te parece esa propuesta a ti? Eso es lo que nosotros llamamos un impuesto a la renta. Creemos que eso se resuelve con una reforma tributaria. De hecho, si nosotros hacemos que los más ricos paguen a través de impuestos a la renta, o sea, que no sigan haciendo ilusión tributaria, estarían pagando mucho más, estarían contribuyendo mucho más a la recaudación de fondos para el Estado, para que el Estado financie la educación, que pagando directamente a través de un arancel. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente de acuerdo que se les cobre a lo egresado, pero de acuerdo a su capacidad de ingreso. Eso ha dicho el ministro, el ministro de la República, ¿estamos de acuerdo? Y eso tiene que ver con la reforma tributaria que estamos planteando. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ahí los que más van a poder pagar van a ser los últimos decidos, de hecho, el 5% y el resto, nada. ¿Si conceptualmente están de acuerdo? Claro, porque lo que pasa es que... ¿Que pague el crédito? No, no, no es crédito, aquí es la tributación. Eso. A ver, pero es que... No, pero el impuesto a la renta es una cosa... nosotros, ¿cómo funciona nuestro sistema tributario? Uno, son los impuestos regresivos, que el IVA, impuesto regresivo, todos sabemos, que hace que el Estado recaude como un 50%, y por otro lado, están los impuestos progresivos que es el impuesto a la renta, ¿ya? Que los más ricos supuestamente pagan más. Pero eso no pasa en Chile, porque lo que hacen los más ricos, hacen elusión, bajo la ley. ¿Ya? Porque si tú eres más astuto, haces una mejor planificación tributaria y eludes tu pago de impuestos. Pero eso es... Yo no veo un tema un poco distinto que plantea Benítez. Es que no es distinto, porque tiene que ver con, finalmente, tu capacidad de pago al final. A ver, mi senadora Fonbaer. A ver, yo la verdad es que creo que hay algunas cosas que son buena noticia acá en la mesa. A ver. Porque nosotros hoy día tenemos un sistema donde el... el crédito con aval del Estado que va a todas las instituciones que no son parte de las universidades tradicionales tiene una tasa más alta, hay que pagarlo a todo evento de vuelta y, o sea, aunque tengas trabajo o no tengas trabajo, tienes que pagarlo de vuelta fijamente. También a las tradicionales. Y el fondo... Sí, yo sé. Pero el fondo solidario que va solo a las tradicionales tiene una tasa más baja y uno lo paga solamente si es que tiene trabajo. Y nosotros hoy día becas, tenemos mucho más en las universidades tradicionales y llegan a un millón ochocientos y becas tenemos mucho menos en los centros de formación técnica e institutos profesionales son de quinientas lucas y la diferencia es mucho más grande respecto a lo que cubren. Entonces, cuando aquí se dice hagamos un solo fondo, a mí me parece una muy buena noticia porque yo de verdad veo que detrás de esta discusión hay una mirada ideológica, hay una diferencia ideológica y está bien que la haya. Siempre la haya. Está súper bien. Pero yo creo que hay que transparentarla también porque yo de hecho creo que nosotros tenemos que enfocar la ayuda a las familias. O sea, nosotros tenemos que ver quiénes son los más pobres, quiénes son los que necesitan más ayuda y yo coincido con Fernando cuando él dice tenemos un problema cuando es solamente la PSU la que mide, tenemos que ver cómo hacemos lo del sistema del propedéutico, cómo arreglamos abajo, pero adicionalmente tenemos que también hacernos cargo de otra cosa que dice el rector y con eso termino. Sí, yo sé, pero las universidades complejas nosotros tenemos porque aquí se habla del bien común, de preocuparnos por el bien común, yo creo que tenemos que preocuparnos por las universidades complejas que hacen investigación y esas están tanto en el sector privado como en el público, tenemos que preocuparnos por ese bien público que es la investigación. ¿Qué dice usted, doctor Solicito? Solo una universidad privada está acreditada en investigación. ¿Cuál es? 14, la Universidad Andrés Bello. Perfecto. 14 de las otras están acreditadas digamos en investigación. ¿Usted quería agregar algo? Sí, yo quería agregar algo lo que... Aquí tenemos que hacer rápidamente una clarificación porque yo creo que esto nos lleva a ciertos errores. Cuando califiquemos el sistema universitario del Consejo de Rectores califiquemos con el sistema universitario privado. El sistema de CFT y de institutos profesionales llamémoslo centro de formación técnica y lo que ha ocurrido ahí es que el Estado no ha querido tener por definición política entidades que hagan centro de formación para tener el equivalente o el paralelo como tendrían universidades digamos. Y lo único que tenía era INACAP y espero que INACAP quede algo del estatal porque eso era del Estado de Chile. Camila, ¿tú querías apuntar algo? Sí, yo quería retomar considero que es muy importante la discusión sobre el objetivo porque cuando hablamos mucho de calidad pero como que la gente no entiende a qué se refiere con calidad cómo medimos calidad calidad para qué. Porque si tú pones por ejemplo ¿qué es de mejor calidad? ¿Un Volkswagen o una camioneta 4x4 o un BMW? Bueno, depende de para qué lo quieras depende del objetivo pero nunca hemos planteado cuál es el objetivo de la educación en Chile y cómo el Estado se hace cargo de que ese objetivo se cumpla primero partiendo por casa con las instituciones que son de su propiedad que hoy día representan un 20% porque se decidió que representan un 20% no porque ellas no hayan sido capaces de crecer más. Y por otro lado ¿cómo nos aseguramos? Que los estudiantes que por opción porque así lo decidieron no porque se vieron obligados entran y escogen un sistema alternativo privado también tengan ciertas condiciones mínimas. Y esa es la discusión discusión política porque aquí lo que está en juego es qué rol va a asumir el Estado en materia educacional ¿para qué tiene instituciones? Desde lo que es educación inicial prebásica básica educación superior ¿qué queremos formar? Ciudadanía ¿queremos formar sujetos? ¿queremos formar seres humanos? ¿o solamente profesionales técnicos reproductores del aparato productivo reproductores del mercado? Yo creo que no yo creo que queremos formar sujetos de transformación con base crítica que no sean fáciles de dominar o que caigan en la ignorancia creyendo que recibieron una buena educación. Andrés Benítez el Estado se debe a sus instituciones y a los ciudadanos creo yo y se debe principalmente a los ciudadanos más vulnerables y si ellos no están en las instituciones públicas no veo por qué tendría que proteger demasiado a las instituciones públicas a mí me yo estudié en la Universidad de Chile y me da mucha risa que las universidades públicas se apropian del concepto de público no sé qué es lo que hacen ellas que no hace la católica por ejemplo la de Concepción la austral que son privadas pero que parece que adquirieron también un carácter público de repente me pregunto no sé cuántas reformas procesales penales tendrá que hacer la de Ocoportales o cuántas bibliotecas públicas tendrá que hacer la de Ocoportales para que algún día sea considerada pública cuántas encuestas el CACEN tendrá que hacer el Alberto Hurtado o cuánta investigación tendrá que hacer alguna universidad para que sea pública las universidades son espacios públicos lo público no está en la Universidad de Chile ¿no es cierto? entonces me parece estupendo que a los estudiantes que ingresen por opción como dice Camila a las universidades privadas se les exija un cierto criterio de esas universidades pero no cerremos los ojos no cerremos los ojos hay universidades públicas que no están cumpliendo ningún estándar de exigencia y yo creo que con esto el rector vamos a estar de acuerdo en que si hay más aportes basales yo creo también que hay que fortalecer la educación privada pero ¿saben qué? a cambio de algo a cambio de algo pero no podemos seguir así perdón las universidades públicas no podemos seguir así aquí fíjate que se dice el presupuesto de educación se ha duplicado en los últimos siete años de educación superior y el 65% de ese presupuesto va para las instituciones del CRUD por lo tanto plata ha habido aunque sea el 100% sería insuficiente porque ya usted quiere apuntar algo a eso porque Fernando Villegas tiene la palabra yo quiero decir que el usar el término público en educación viene desde la nomenclatura internacional que se usa en todos los países lo público es la educación que entrega el Estado o sea la OCDE la OCDE la OCDE pero usted está nombrando cómo se analiza la OCDE UNESCO el PNDE todos hablan de educación pública a la educación entregada por las instituciones del Estado esa es la definición internacional que se usa para estos casos yo creo que efectivamente pueden haber instituciones complicadas digamos no complejas como las hay en el sector privado también las hay en el sector público también las hay en el sector privado y en eso estamos todos tratando de mejorar pero las instituciones públicas que están en esa situación es porque el Estado las quiere tener ahí las universidades del Estado son de todos los chilenos son del Estado de Chile por lo tanto si están en malas condiciones es porque nosotros los chilenos el Estado de Chile este país las quiere tener así tan simple como eso no hay ninguna responsabilidad de los académicos como usted porque aquí estamos hablando de para qué forma gente de universidad yo creo que en Chile no vamos a reinventar la rueda en todos los países del mundo se forman buenos profesionales y ellos son un bien particular de ellos y al mismo tiempo son un bien de la sociedad empezar en Chile a querer que una universidad diferente es una locura las buenas universidades estatales las que le gustan a usted en Alemania en Inglaterra en Estados Unidos la gestión de las universidades no está en los académicos como en Chile hay un consejo externo que fiscaliza los dineros cómo se gastan en qué se gastan y ustedes nunca han querido ser fiscalizados hoy día ustedes están pidiendo más aportes basales y usted me va a decir que la Contraloría los fiscaliza yo lo voy a decir primero nosotros no somos responsables de ciertos actos y situaciones que han ocurrido en el pasado los académicos como yo lo que ocurrió en el 81 en la reforma universitaria yo no soy responsable no soy responsable de eso no soy responsable de eso de la la aniquilación de la universidad técnica del estado de la separación de todas las sedes de la universidad de Chile de la separación de las sedes de la universidad de cambiar el nombre de la universidad de Santiago de dejar la esquilmada de todas sus propiedades y todo lo demás y decirle arréglatelas como puedas y más encima de aquí para adelante te reduzco el presupuesto a la mitad en 5 años en aporte fiscal directo y se lo vamos a dar en aporte fiscal indirecto y te voy a crear un crédito fiscal universitario que no se pudo cobrar no lo pudo cobrar el estado no lo pudo cobrar nadie yo no soy responsable de hacer esta decisión yo creo que habría que darle un premio a los rectores de las universidades públicas por tener a salvo las instituciones hoy día la pregunta es que no aceptan que se fiscalice primero tenemos nosotros por definición juntas directivas con representantes presentes de la república no las juntas directivas en Chile el 6 de los 9 integrantes yo tengo 6 ¿cuántos son del dos ok y ustedes tienen por lo tanto los académicos y dos externos gestionan no tienen fiscalización externa no tengo 2 externos perfecto pero son minorías de 4 y 2 en una mesa donde no tengo 2 2 del presidente de la república y 2 externos que son empresarios hay 4 que no son de los ¿qué los nombra a los externos? a los externos lo elige el consejo académico perfecto entonces los académicos tienen 4 votos o sea ustedes no son fiscalizados de afuera ya somos fiscalizados por la Contraloría General de la República eso es por eso me ha anticipado la respuesta porque eso es de grosso modo no es de grosso modo usted supiera lo que es tener la Contraloría General de la República Chile Compras ley de transparencia digamos auditoría a nuestros balances por la Contraloría General de la República auditoría por empresas auditoras externas de tal que están en registro de supervivencia y publicados perdón y publicados en un diario de circulación nacional Camila quiere aportar algo a eso porque Fernando tenía la palabra quiere agregar algo a eso lo que pasa es que yo quiero como un poco hablando de transparencia o sea transparentar cuál es la demanda porque nadie está siendo como una defensa corporativa menos de la Universidad de Chile si yo estaba hablando de qué es lo que queremos para el futuro porque ni siquiera yo me voy a ver beneficiar en lo que estoy planteando o lo que está planteando este movimiento en particular lo que estamos diciendo lo único que estamos diciendo es que el Estado se haga cargo con las instituciones que decidió abandonar en un momento de la historia que nadie debate eso porque fue una decisión política como decía el rector se decidió políticamente destruir a las instituciones o dejarla en el olvido que se muera solita por omisión y abrir el mercado de las instituciones privadas que está bien que existan las privadas está bien pero el hecho es que qué vamos a hacer con esas instituciones las vamos a fortalecer vamos a permitirles que crezcan para que toda familia tenga la oportunidad de educar a su hijo en un sistema que sea patrimonio porque digo porque patrimonio todos tenemos que hacernos cargo los académicos los estudiantes las familias todos tenemos que aportar para esas instituciones que nos son que nos son el gran ejemplo hoy día y por eso nosotros queremos ser un ejemplo hay que mejorarla no solamente con los recursos sino que cómo se hace la gestión adentro cómo se genera la participación cómo se asegura la calidad etcétera en todo ese aspecto bienvenido yo cuando cuando escucho a Camila diciendo acá nosotros nuestra preocupación es que lo que hace el Estado con sus instituciones a mí me parece bien porque efectivamente ustedes están representando especialmente a las universidades estatales y eso se traduce en el discurso se traduce en lo que se escucha se traduce en lo que se pide y está bien que sea así porque son los representantes de las universidades del CRUCH y me parece bien pero también hay que decir que el 30% de los estudiantes está en esas universidades y el 70% de los estudiantes de educación superior está fuera de esas universidades entonces cuando nosotros decimos a dónde vamos a poner la mayor cantidad de fondos yo digo mire si las familias sobren deudadas hoy día esas familias que están desesperadas porque tienen un ingreso de 600 mil pesos de 500 mil pesos y tienen que pagar mensualidades esas familias no están mayoritariamente en el CRUCH sino que ahora Matías un segundo y por lo tanto acá cuando se dice que exista nomás que exista nomás el sistema privado yo digo sí pero hay el 70% de los estudiantes de educación superior que se regule estoy absolutamente de acuerdo con que hay que regularlo y también con que hay que regular la calidad de la educación que está en el Estado porque aquí el sobreendeudamiento está especialmente no en las universidades del Estado y no en las universidades del CRUCH porque universidades del CRUCH son también privadas y privadas mezcladas digamos y la otra cosa es fiscalización sí fiscalización para todos yo creo que escuchando a Juan y a Camila yo creo que podríamos estar de acuerdo en lo siguiente fíjate yo estoy de acuerdo en que hay que fortalecer las instituciones del Estado pero a cambio de convenios de desempeño es decir aquellas instituciones que se comprometan a algo no veo que sea tan loco decir mire sabe que más van a tener un plan de financiamiento mejor en su acreditación mejor en lo que quiera mejor en su investigación algunas no investiguen ¿no es cierto? yo estoy totalmente de acuerdo que el sistema hay que regularlo más hay que regularlo y para eso hay una subintendencia en el Juan Juan y yo participamos fue presentado ¿ya? el tema no eran celos no se podemos verlo también pero hay que regular este sistema y hay que regularlo más pero hay que diferenciar las instituciones de los alumnos y lo único que yo pido ¿no es cierto? es que si un alumno de escasos recursos opta por una universidad privada cumpliendo todas esas condiciones no hay por qué discriminarlo no debería discriminarlo y este proyecto que se ha presentado ¿no es cierto? primero tiene dos problemas el primero es que hace como que asume que el cruche es bueno no le pone ninguna condición y en segundo lugar dice cuando usted sea bueno a los otros ¿no es cierto? ahí vamos a pensar si le damos plata yo creo que hay que controlar la calidad pero si eso se resuelve mucho mejor Andrés y a mí me sorprende se resuelve ok veamos la posibilidad de que sea gratis todo todo según lo que dice la senadora a mí me parece que se debiera generar si es que mañana se decreta que hay fondos y que se va a hacer gratuita la educación universitaria fíjate que de repente yo siento que van a haber una cantidad gigantesca de alumnos de las universidades privadas según lo que tú dices y que van a ir a devolver la plata que les da el Estado le va a decir sabes que yo no quiero ¿pero por qué no gratis tiene que ver con la calidad? no, no no, no tiene que ver con la calidad ¿por qué? porque en la medida que tú tienes la posibilidad por dos veces dos veces tiene que ver la calidad una cosa tiene que ver la calidad por el asunto del bien común de lo que hablábamos y tú dijiste después vemos los aranceles veamos los aranceles veamos los aranceles cuando y yo siempre he puesto este ejemplo pero cuando hay hay familias que se yo que son parte del décimo decil del décimo decil o incluso del decil más pobre que van a un restaurante piden la cuenta y le piden al mozo perdón quiero que me traiga el ítem el detalle por si acaso nomás me dio una muleta porque yo no dije ahora entendí lo que tú dijiste porque yo no planteé en ningún momento que acá haya familias que van a devolver la planta al revés al revés porque yo creo que hoy día nosotros tenemos familias que están sobreendeudadas hasta el cobote lo que yo estoy diciendo es que 70% de los estudiantes no están en las universidades del cruz entonces si es que nosotros nos preocupamos solamente por eso vamos a tener la misma gente pero si ese problema se resuelve que lo que estoy tratando de decir ese problema se resuelve da gratuidad para todo pero que resuelves de la calidad con gratuidad yo te propuse demos gratuidad y el que puede pagar al final que pague ya gratis para todo ¿por qué se hacen mejores las universidades cuando la matricula es gratis? no, no se hacen mejores las universidades cuando ocurren las universidades se hacen mejores cuando las platas están bien invertidas y por eso es que yo digo que las cosas tienen que tener que ver alguna relación el discurso de lo que se dice los discursos de todos con la realidad si es que el discurso es mira, necesitamos tener buena educación y tenemos que dar una educación porque eso genera efectos multiplicadores en todo el país en toda la sociedad y ese es el valor al que aspiramos que las personas con títulos según todos nos dicen pagan más impuestos contribuyen más las personas que tienen más títulos son capaces de generar mayor inteligencia agregada bueno, si eso es así ¿cuál es el problema que tú aportes a esos todos? y que tú veas y tú veas pero Fernando yo creo que estamos de acuerdo mira, yo te voy a decir el caso de los aranceles los aranceles que por lo más han subido más a las universidades tradicionales que las privadas pero están altos son altos ya concordemos y son los más altos del mundo se ha dicho todas esas cosas ¿cuál es la forma de controlar esto? más regulación y más fiscalización más regulación y más fiscalización que obligue a las instituciones que cobran un alto arancel a invertir en sus instituciones que se acabe el lucro como se ha dicho ¿no es cierto? una vez que tú regulas y controlas e informas das buena información y multas por mala información ¿qué hacen las instituciones? esos recursos que están cobrados los tienen que invertir en ellos y tendrán que y esa es la forma ¿no es cierto? como un buen arancel probablemente va a reflejar una buena educación hoy día lo que pasa es que nadie sabe nada pero eso es intencional vamos a hacer una pausa que nadie sepa nada vamos a hacer una pausa a la vuelta Fernando Villegas tiene la palabra está aquí está aquí Fernando Villegas no se lo pierda después de estos comerciales estamos de vuelta en tolerancia cero Fernando Villegas tenía la palabra sí, sí todo esto ha estado muy interesante muchos puntos de vista probablemente todos tienen algunas dosis de verdad por el momento la discusión ha aparecido más de una mesa de dinero que de una mesa pedagógica pero quiero ir a Camila para plantearle el tema de qué viene ahora porque hay muchos papás que nos están mirando ahora y dicen todo esto es muy interesante estas discusiones yo no fui fue el otro etcétera pero qué pasa qué probabilidades hay Camila de que haya algún tipo de acuerdo hay algunos factores que parecen indicar que las posiciones podrían estarse acercando a un lugar común por razones de fuerza mayor en el caso de las universidades por ejemplo entonces la pregunta para Camila es hasta qué punto ustedes que tienen unas posturas bien claras y bien absolutas en algunos momentos están disponibles están preparados para no voy a decir negociar porque es una palabra un poco pornográfica pero flexibilizar sus posturas entendiendo que las cosas no se pueden lograr en un 100% y que por último mañana será otro día para una nueva discusión pero a partir de una plataforma más elevada ¿cómo ves tú la posibilidad de que este asunto se arregle las próximas semanas que se llegue a algún acuerdo? a ver de partida no depende de nosotros bueno nosotros no vamos a generar ningún acuerdo que traicione este movimiento y no digo a los estudiantes del CRUCH digo al movimiento social que ha salido a las calles y que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones bajo distintos mecanismos y herramientas con una postura nosotros no vamos a ser responsables no vamos a ir a ningún acuerdo ya forzado que signifique una traición a los principios que han fundado este movimiento que es una educación recuperar el derecho a la educación pública gratuita y calidad y que haya un sistema privado regulado sin fines de lucro que dé garantía que sea una alternativa nosotros creemos que no se puede apostar al todo en nada y lo hemos dicho lo hemos señalado el ministro Gulen en registrar ocasiones en muchas partes lo que queremos es que exista un plan en el fondo estos son los objetivos ¿cómo llegamos a esto? en un periodo de años partiendo por la ley de presupuesto ahora y las leyes que están ingresando pero que esto nos conduzca a un objetivo que es lo que se ha señalado pero lo que pasa ahora con el presupuesto de educación que hay unos pasos cortitos pero que van en la dirección contraria no en la dirección que plantea este movimiento entonces nosotros no vamos no tenemos por qué hacerlo no tenemos por qué negociar cuestiones que creemos que son de responsabilidad ética y que lo ha señalado una mayoría entonces lo que no queremos es que se lo informa para avanzar creemos que hay una discusión nosotros queremos decir y hemos planteado indicaciones y énfasis al presupuesto de educación que incorpora lo que me parece raro que no lo haya conocido pero nosotros planteamos en principio las movilizaciones el reemplazo del CAE yo dije todas las veces que lo escuché en el Congreso ya pero es que es como que se sorprendió por la propuesta de los rectores nosotros lo señalamos desde el principio de las movilizaciones el traspaso el traspaso de los recursos del CAE a un sistema que no genera endeudamiento como el fondo solidario o un sistema de becas para los estudiantes de la institución pero que tengan regulaciones de democracia interna de libertad de cátedra de no lucro de acreditación de regulación de aranceles y por otro lado cómo avanzamos en el aumento de los recursos directos a las instituciones que son de propiedad hoy día para aterrizar un poco más la discusión ya estamos en los plazos o sea la discusión del presupuesto se termina la próxima semana o sea el día 23 el plazo del 30 hoy día salió un documento muy importante de la concertación junto con el PC junto con el MAS en el cual hacen una propuesta al gobierno que incluye una reforma tributaria de llevar al 20% el impuesto a la renta mantener al 20% mantener al 20% o sea es que tendría que bajar exactamente pero obviamente que esa propuesta que sacó la oposición es una propuesta que está semi negociada con el gobierno la senadora aquí tengo entendido que estuvo entre los grupos que estuvo conversando las dos últimas semanas y ustedes después de decir que el congreso estaba delegitimado que el congreso no se conversaba ustedes han radicado en el congreso en la última semana la discusión y han tenido en este caso tú y yo Jackson una postura más flexible de negociación mi pregunta es ¿no le gusta? ¿no? no si uno compara las declaraciones son interpretaciones pena que no las tengamos aquí pero esa es la interpretación que uno legítimamente puede sacar para ti esta vez ustedes van a sumarse a la negociación o nuevamente va a pasar lo que pasa y que pasó tengo entendido este fin de semana que ustedes muestran posturas más flexibles y después de que pierden adentro de la confech se suman a la postura más dura y quería también si la senadora y quería saber si la senadora nos puede contar algo de la negociación que concluyó esta última semana ¿parto yo entonces? sí parte ya mira nosotros cumplimos con un deber que teníamos que era mostrarle a los parlamentarios cuál era la observación que este movimiento tenía respecto al presupuesto y otras materias más de reformas estructurales ¿ya? ¿por qué consideramos que nuestra responsabilidad planteárselo como representante de un movimiento y por qué responsabilidad de ello legislar de una vez por todas a favor de una mayoría que ha sido evidente ¿ya? y no de un porcentaje milionitario los acuerdos no los vamos a generar nosotros porque nosotros no somos el parlamento no somos el gobierno y allá ellos ¿cómo solucionar esto? hay que asumir las responsabilidades de eso también porque si hay algo que es muy cierto es que hoy día la institucionalidad política no tiene ninguna credibilidad en la gente ¿te incluye a tu partido en eso? no porque el partido no es parte del binominalismo y no es parte de el que se firmó el acuerdo hoy día no, espérate no, espérate yo creo que veámoslo con altura y mira primero hay una constitución política que no elaboramos nosotros que no elaboró el partido y no elaboró ningún ciudadano se elaboró entre cuatro paredes escucha se elaboró entre cuatro paredes ¿ya? por una junta militar contra democrática estamos viendo un poco los fenicios no, no, no que no los fenicios porque nosotros no regimos por esa constitución eso es lo que estructura pero que andan a la negociación a ver entonces espérame un poco ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? porque llevamos seis meses de movilización y podemos avanzar porque tenemos una lógica de funcionamiento que no permite tener representante una diversidad representante en el parlamento porque el 20% de la población tiene un 50 o 60% en el parlamento entonces eso no es representativo y es por eso que hoy día no tienen causa nuestras demandas Camila a ti señora Romare hizo una alocución cristiana o no Andrés Benítez yo comparto con Camila de que efectivamente acá la responsabilidad ahora está en la cancha de donde se toma finalmente la decisión de las políticas públicas que es en el Congreso y yo creo que si es que tenemos dos opciones o discutir acá de la constitución del 80% y discutir acá el binominal también podemos discutir eso pero yo creo que efectivamente la demanda de la gente que los acompañó usted en un principio en las calles es una demanda de sobreendeudamiento es una demanda de calidad es una demanda de fiscalización entonces si es que nosotros no nos ponemos de acuerdo de eso respecto a eso es que nos van a pasar la cuenta a nosotros los que estamos en el Congreso y al Ejecutivo o sea yo creo que nosotros hoy día tenemos que hacernos cargo de esas demandas y entonces cuando aquí se dice lo que quiere la mayoría es educación pública gratuita y de calidad yo digo sí yo creo que nosotros podemos decir es difícil interpretar qué es lo que quiere esa mayoría yo creo que la mayoría lo que quiere es educación de calidad educación que sea gratuita para aquellos que más lo necesitan educación que efectivamente esté al alcance de todos y de calidad entonces yo acá cuando dicen mi preocupación está en qué rol va a asumir el rol qué rol va a asumir el Estado yo digo mi preocupación está en las familias y que las familias puedan acceder a la educación de calidad voy a la negociación hay o no hay yo espero que nosotros yo espero que nosotros lleguemos esta semana a un acuerdo y yo yo celebro que la concertación haya puesto sobre la mesa o sea la cosa no la concertación la oposición haya puesto sobre la mesa un documento un documento que de hecho cuando uno lo revisa en muchas cosas no estamos de acuerdo pero en muchas cosas sí estamos de acuerdo muchas cosas se parecen bastante a lo que ha planteado la coalición por el cambio y a lo que ha planteado el gobierno en el último tiempo entonces yo creo que nosotros tenemos espacio y yo estoy optimista respecto a eso que podamos alcanzar un acuerdo y ojalá no sea solamente respecto al presupuesto del 2012 porque no todo se alcanza en un año sino que sea en el mediano y en el largo plazo y mirando el bien común mirándolos a todos Andrés a mí me impresiona que cuando se le pregunta la confecha acerca de por qué esto no ha resultado bueno llegamos hasta la constitución del año 80 la intransigencia del gobierno yo quería levantar un punto que ha sido la política de los consensos bueno Camilo una vez dijo que no teníamos clase política nosotros hace una semana pero yo quería tomar un solo punto que es la forma como este movimiento se ha manifestado no es cierto que es ampliamente rechazada por la ciudadanía Camilo me encontré muy simpático que ahora se dio cuenta que pueden caminar y comer chicle que significa que se podría haber manifestado yendo a clase y me preocupa lo siguiente porque se habla del apoyo al movimiento y ellos dicen tenemos un gran apoyo ciudadano y sabes qué yo creo que el verdadero apoyo no se va a ver en las encuestas se va a ver en las matrículas y qué es lo que estamos observando en las matrículas al menos en el sistema escolar una gran migración de los colegios municipales a los particulares subvencionados que es bastante triste porque es injusta en el caso de las universidades yo no quiero ser alarmista no hay un movimiento todavía pero hay que ser justo que hay varios rectores que están preocupados porque la falta de clases las tomas que han provocado más daños enormes le están haciendo un daño enorme a la educación pública entonces vamos a llegar a una paradoja muy rara que finalmente los aportes basales van a tener que casi ocupar para reconstruirse reconstruirse no solo no solo en su infraestructura sino que en su prestigio y esto va a ser dramático entonces yo siento se tomaron yo estaba con Juan cuando tomaron nuevamente la universidad de Santiago que fue rápidamente desocupada ¿no es cierto? ustedes hicieron la reunión ahora el fin de semana en una universidad tomada la casa central de la Chile está tomada dibujada rayada caricaturizada todavía entonces yo siento que el movimiento en algún momento tiene que entender que le está haciendo un flaco favor a la educación pública están hipotecando de hecho la educación pública no era necesario ya el tema está levantado que marchen todo lo que quieran pero hay que terminar con esta situación hay que volver a clase como parece que se está volviendo en algunas partes pero hay que hacer también un mea culpa esta situación se ha llegado acá por la digamos la forma la forma ha sido muy dañina ¿Rector Solesi? Sí bueno obviamente que hay preocupación en las universidades así como hay beneplácito porque se ha logrado poner los temas y quiénes los han puesto digamos que han sido los estudiantes sobre la mesa hay preocupación porque por evitar que se perjudiquen tanto los estudiantes como las mismas instituciones digamos o sea que los estudiantes no vayan a perder becas no vayan a perder beneficios que las familias digamos no vayan a sentir que están perdiendo un semestre o un año en el peor de los casos yo creo que efectivamente han habido migraciones desde el punto de vista de matrícula de algunas instituciones del Estado digamos y del Consejo Rectores hacia otras hacia otras bueno a lo mejor va a tener que ser el costo que va a haber que pagar por lograr un paso más digamos en el tema de la educación superior en mejorar digamos los parámetros que quieran realmente si uno lo mira hacia atrás digamos insostenible en el tiempo esto era algo era la crónica de una muerte anunciada esto iba a ocurrir en un momento u otro le tocó a este gobierno le tocó al gobierno anterior de Bachelet o al gobierno que va a venir a futuro digamos yo creo por otro lado que 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 los que los estudiantes han cumplido un extraordinario trabajo los dirigentes fundamentalmente pero tienen al interior grupos que son complicados de manejar y que tienen otras otras expectativas y que y que efectivamente no están creyendo mucho en los planteamientos que el mismo Consejo Rectores ha hecho nosotros como Consejo Rectores hicimos firmamos con la Confech no firmamos o sea si establecimos un acuerdo de los llamados puntos convergentes de 18 puntos de los cuales 17 se firmaron y el 18 que era la vuelta a clase y mucho a mi me llena de claridad digamos y de orgullo de que muchos de esos puntos hoy día están en la propuesta de la de la concertación digamos o sea de la oposición como también me llena de orgullo que muchos de esos puntos yo los he conversado con parlamentarios de la alianza y yo creo que efectivamente se acerca ya a un punto claro yo pienso que puede haber un momento de acercamiento y que como dice Camila será el primer año esto no se termina este año este es un tema que va a seguir uno o dos o tres años digamos en Alemania duró cinco años en la reforma rector es que estamos por tiempo estamos terminando bien el minuto final de cada uno de ustedes pero antes yo quiero una pregunta Camila a ti en el particular quedan dos días quedan dos días de plazo para postularte o repostularte como presidenta de la fecha que va a pasar ¿vas a la reelección? ¿podemos dejar el final? es que la última pregunta después un minuto cada uno y cerramos yo he dicho en reiterado ocasiones que esto se va a saber justo en el minuto antes de inscribir la lista porque ni yo todavía lo tengo claro dos posturas 50 y 50 casi un minuto antes entonces cierra el plazo vamos a ver si vas a la reelección ese es el punto ¿puedo proponer algo? ¿puedo proponer algo? lamentablemente nos queda un minuto cada uno me hubiera encantado si queremos conocer la opinión si queremos conocer es que si no va a ser injusto en tu minuto Andrés Benítez parte un minuto libre de exposición cada uno yo parto tú partes bueno acá se ha dicho que estamos a punto de alcanzar un acuerdo en educación yo no tenía idea ojalá ojalá ese acuerdo como se ha dicho considere mejorar la calidad de todo el sistema y beneficiar a todos los alumnos yo creo que este sistema por otra parte no ha sido malo no ha sido malo hay un millón de personas estudiando hay instituciones estatales que han sido muy buenas hay instituciones privadas tradicionales que son muy buenas los sistemas mixtos son los que emperan en todo el mundo de las 100 mejores universidades del mundo la mayoría de ellas son privadas sin fines de lucro en Estados Unidos de las 20 mejores 17 lo que no indica que no podamos tener instituciones fuertes por lo tanto yo creo que sí hay que fortalecer la educación pública pero sin olvidarse de que ahí solo está el 19% de los alumnos que hay en Chile gracias Andrés Juan Manuel Solés bueno yo quisiera señalar que si bien es cierto en los últimos 30 años hemos avanzado desde 30 mil estudiantes a casi un millón digamos pero tenemos un sistema que son superior absolutamente inmaduro desregulado en una urgencia tremenda de correcciones ya inmediatas nosotros como universidades públicas que estamos comprometidos con la excelencia académica la inclusión social la defensa de la educación como bien público así como el necesario alivio de las familias vulnerables del país quienes yo creo tienen cifradas las esperanzas de un mejor sistema de educación superior yo creo que se terminó el tiempo de los oídos sordos y es el momento de llegar a los grandes acuerdos la educación no solo se ha ganado el derecho a estar en la calle sino que va a estar en cualquier espacio de este país creo que al gobierno le corresponde un rol político esencial de conducir este proceso y también al congreso de cara a la ciudadanía y de ser el lugar donde efectivamente se construyan las soluciones yo quisiera para finalizar agradecer a los estudiantes por lo que han hecho y por el bien de Chile y la educación gracias rector senadora yo creo que hemos tenido un movimiento estudiantil de seis meses en el que también los estudiantes han aprendido porque cuando uno escucha que ahora valoran el que el acuerdo se tenga a que ese acuerdo se tenga que llegar en el congreso cuando uno ahora escucha que la verdad es que tenemos que lograr ese acuerdo para poder avanzar yo creo que es una buena noticia porque al final del día todo muchos chilenos plantearon de que están de acuerdo con que hay un problema calidad hay un problema de financiamiento hay un problema de fiscalización en la educación superior y en el sistema educacional completo pero también creo yo que hay un cansancio con el tema de las tomas con el tema de la violencia con que haya familias que tengan peligro de perder un año porque para algunos eso no es un problema pero para las familias de clase media para las familias vulnerables es un problema grave perder un año en la universidad es un problema grave perder un año en los colegios entonces yo creo que acá uno puede manifestar está claro y ahora llegó el momento de ponerse a pasar de la problemática a la solución Camila Vallejos un minuto final si yo quiero señalar simplemente de que no nos dejemos engañar cuando decimos que íbamos a acuerdos tenemos puntos en común porque se nos ha venido señalando eso hace cuatro meses se nos decía que teníamos puntos convergentes no digo con el crucho digo con el gobierno estamos de acuerdo en muchas cosas y nunca los vimos la verdad nunca los vimos entonces ojo con eso no porque yo diga que no es nuestra labor ser parlamentario ser el parlamento ser el gobierno estoy validando los acuerdos que se pueden generar que yo no sé cuáles son la verdad me sorprende porque la oposición dijo que no iba a entrar a negociar con la alianza entonces ahí también hay que aclarar eso lo que yo creo es que aquí insisto tiene que elaborarse un plan ya política de estado que nos permita avanzar en hacer que el sistema público crezca se desarrolle y sea ejemplar y que tengamos un sistema privado que dé garantías es lo que se ha planteado y si queremos realmente o tenemos la duda ya le digo a la senadora designada si queremos representar realmente si queremos si queremos representar realmente primero escuchemos primero escuchemos a la mayoría que es muy importante y no le tengamos miedo no le tengamos miedo no puede permitir no le tengamos miedo pero es una realidad no le tengamos miedo un plebiscito un plebiscito para realmente saber cuál es la opinión de la mayoría de la gente ya si hoy día esa mayoría se expresa hagamos política en función muchísimas gracias Camila Vallejo Andrés Benítez Camila Juan Manuel Solesi Ana Fonbay muchas gracias por venir esta noche a conversar sobre educación viene otro bloque de tolerancia cero si nuestros invitados vamos a conversar sobre el tema Codelco Codelco Anglo American un tema que está muy caliente que seguramente va a haber mucho que hablar y que es muy interesante intentar entender muchas gracias muchachos muchas gracias a nuestro invitado volvemos entre tolerancia cero después de este corte la educación superior hoy son primera generación por lo tanto nosotros hemos logrado como país y yo creo que de hecho podemos estar orgullosos algo que pocos países han logrado en tan poco tiempo que es que el acceso a la educación superior se abra a las familias de clase media y a las familias vulnerables eso no significa que tengamos todo listo que no nos falte nada por hacer significa que hemos dado un paso importante y que yo creo que no podemos perder la perspectiva de que nos tenemos que hacer cargo de lo que falta y adicionalmente hay otra cosa que yo y con esto termino no demos un segundo termino el minuto para que sea justo va a tener espacio senadora perfecto va a tener espacio rector creo que hemos cumplido seis meses de movilizaciones en el ámbito de la educación ha sido un tiempo largo difícil especialmente para las universidades del consejo de rectores ya que fundamentalmente de ahí han salido los estudiantes que han llevado adelante y que han puesto sobre la mesa los problemas de la educación ha habido un desgaste importante desde el punto de vista del conflicto la familia chilena también ha sido resentida ha sido resentida desde el punto de vista del impacto del endeudamiento y creo que ha llegado el momento ya de dejar digamos que estas reformas de la educación superior se hagan carne fundamentalmente centrado en los temas de gratuidad que ojalá lleguen hasta el séptimo desil dejar de grabar a la familia y a los estudiantes con endeudamiento el compromiso del estado con sus universidades a través de los aportes basales hacer efectiva la transparencia la equidad y el cumplimiento de la ley especialmente el tema del lucro y asumir la reforma del sistema de calidad y la equidad dan el acceso perfecto doctor Solés y muy bien doctor Andrés Benítez de la Universidad Adolfo Ibañez bueno se habla de que este sistema reproduce la desigualdad y si bien a mi me parece que es bueno hablar de educación creo que vamos camino a seguir reproduciendo una gran desigualdad del sistema de educación superior las propuestas de la CONFICH y lo que hoy día escuchamos de la concertación dicen una sola cosa hay que ayudar a los alumnos del CRUCH que son un tercio de los alumnos de este país y para ayudar a los alumnos de las universidades privadas les ponen condiciones de calidad yo les quiero decir una cosa un 40% de la universidad del CRUCH no cumple las condiciones de calidad que ha puesto hoy día la concertación para las universidades privadas entonces lamentablemente toda esta discusión que ha sido fantástica está terminando en que una vez más vamos a privilegiar a un tercio de los alumnos del sistema de educación superior donde no está de una nueva generación dígame usted puso plata para una universidad usted la perdió esa plata o ha ganado algo la recuperamos la recuperamos en medio del debate por el lucro esta fue la sentencia de la salida de Joaquín Lavín de la cartera de educación no bastó este documento tampoco el gane el movimiento se había llevado por delante a uno de los ministros con más capital político en su reemplazo asume la estrella y en ascenso del gabinete Felipe Bulnes tenemos que apoyar a los jóvenes han sido deprimidos toda la tarde le han pegado le han mandado presos y la ciudadanía de Santiago tiene que pronunciarse el 4 de agosto marcó un antes y un después en el conflicto estudiantil el gobierno negó la autorización para dos marchas ese día y el resultado fue una de las jornadas más violentas del conflicto y el regreso de los cacerolazos fue el pic de un movimiento que ha mostrado caras creativas y festivas pero también el renacer de los encapuchados el tema de la educación gratuita para todos esa causa que aparece como una causa muy justa tampoco creemos que sea tan justa como aparece los seis meses del conflicto han sido los más bajos para la popularidad del presidente la que llegó a su mínimo en agosto con apenas un 27% al mismo tiempo las encuestas llegaron a mostrar hasta un 80% de respaldo ciudadano al movimiento estudiantil que logró poner la educación en el primer lugar de la agenda el que está con la ley está conmigo los cabros no están con la ley cuatro meses de tomas y paros fueron suficientes para colmar la paciencia del alcalde de Providencia cristian la de pese a que desalojó a sus liceos más emblemáticos en menos de 48 horas los estudiantes se lo retomaron su mano dura fue el emblema de quienes se oponen al desorden de los estudiantes a todos los estudiantes de Chile a radicalizar la movilización y a prepararse para tiempos difíciles fue la advertencia luego del quiebre de la mesa de diálogo entre el ministro Bulnes y los líderes estudiantiles la Confech rechazó volver a clases mientras que estas imágenes la policía ¿cómo están ustedes? muy buenas noches muy buenas noches bienvenidos a Tolerancia Cero estamos haciendo un experimento un experimento que nos parece que puede ser muy interesante pero al contrario no lo hubiésemos hecho tenemos un gran debate sobre educación tenemos muchos invitados pero todos a la vez además de que son muchos todos a la vez cuatro invitados que representan o que vienen de alguna manera a mostrar distintas facetas de este movimiento estudiantil que ya lleva seis meses los presento de inmediato aparte de nuestros panelistas Cristian Fernando y Fernando la senadora Buenas noches gracias por estar aquí gracias a ustedes el rector Juan Manuel Solesi rector de la universidad de la USACH y presidente del consorcio de universidades del estado gracias por estar aquí rector la presidenta de la FEC Camila Vallejo Camila gracias por estar aquí nuevamente muy buenas noches y vocera una de las fuseras del movimiento estudiantil y el rector de la universidad Adolfo Ibañez Andrés Benítez gracias por estar aquí muy buenas noches buenas noches la modalidad la modalidad yo se la estuve explicando antes pero nadie entendió nadie entendió mucho pero tiene que ver con que explica o que es difícil la modalidad dos las dos las dos las dos las dos las dos anteriores tiene que ver con que al principio cada uno de nuestros invitados tendrá un minuto de libre disposición para partir el programa luego ya viene la conversación con los panelistas y entre ellos si es que es necesario discutir algunos puntos y al final los cuatro invitados también tendrán un minuto de libre disposición para partir vamos a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa Manda miren el descontento de la gente o sea esto es inaceptable es muy difícil poder avanzar con un gobierno que se mantiene de manera intransigente en seis meses de movimiento estudiantil Camila Vallejo Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros entre otros se convirtieron en rostros familiares para los chilenos la nueva camada de líderes no supera los 25 años y se presentan preparados y empoderados ante las autoridades viajaron a Europa son portadas de medios internacionales y tienen un promisorio futuro político son los rostros clémica toma de la sede del ex congreso dejó al descubierto la radicalización del movimiento tras más de 40 marchas y decenas de miles de manifestantes en las calles el país ya no es el mismo son los seis meses que cambiaron Chile tenemos un minuto de libre disposición de cada uno de los invitados para partir Camila Vallejo parte Camila muchas gracias bueno yo quería señalar básicamente que considero que a esta altura del movimiento lo más importante es que no solamente hemos planteado sobre la mesa la triste realidad del sistema educacional chileno ya un diagnóstico compartido no solamente por el movimiento sino que por otras organizaciones sino que tenemos un sistema conscientemente estructurado para la reproducción de las desigualdades digo esto por quienes proveen la educación cómo se distribuye esta educación cómo se distribuye el conocimiento y qué es lo que se está distribuyendo a través del conocimiento qué es lo que estamos reproduciendo y en ese sentido es cuando surge la demanda fuerte de que el Estado tiene que hacerse cargo de un sistema nacional de educación pública que permita la integración de los distintos estratos socioeconómicos socioculturales que permita la formación no solamente profesional y técnico sino que también de sujetos críticos con capacidad de cuestionar la realidad y transformarla y además un sistema privado que esté debidamente regulado para que no signifique una frustración el endeudamiento de miles de familias y que después desertan o logran egresar sin que encuentren mercado laboral esos son los dos elementos más importantes que hoy día existen dentro de la demanda y que es necesario abordar con altura y mirar bien Camila muchas gracias Sena Fonbaer Senadora Udi gracias mire yo creo que podemos estar contentos en Chile que estemos hablando de educación porque hay otros países que no están hablando de los desafíos que tienen en educación sino que están hablando de otros desafíos donde a nosotros todavía nos falta como por ejemplo la pobreza la vivienda pero nosotros estamos hablando de calidad de educación estamos hablando de financiamiento de educación estamos hablando de fiscalización de la educación pero estamos en una discusión que la verdad creo que como país podemos agradecer que estemos haciéndola y yo creo que a veces perdemos la perspectiva de por qué llegamos a esta situación y llegamos a esta situación porque ha accedido a la educación superior una cantidad de familias que antes no accedían a la educación superior solamente pensemos que 7 de cada 10 estudiantes 70% de los pobres siempre han sido privilegiados ¿no es cierto? y finalmente no se está gobernando para la mayoría del país perfecto está ya expuesto el minuto de libre disposición de nuestros cuatro invitados y bueno abrimos la conversación Fernando Villegas tiene la palabra ¿no va? ¿no va? sí bueno que puedo decirle que no haya ya dicho y me haya hecho amerecedor de toda clase de epíteto creo que el tema hace rato que dejó de ser lo que pareció en un principio y que enamoró a tanta gente estas personas que salieron a tocar las cacerolas personas que quizás años que no agarraban un libro pero de pronto vieron la luz y salieron a tocar cacerolas por la educación por la calidad de la educación que fue el llamamiento inicial que enamoró al país la calidad de la educación pero la calidad de la educación yo no la veo mucho me recuerda esa historia de contar a un humorista argentino de un cine donde eran las películas tan cortadas que fue a ver mi Buenos Aires querido y no veo a Gardel aquí no veo aparecer a Gardel tampoco no veo que realmente en las discusiones en los textos que se escriben toda esta profusa cantidad de material se menciona mucho el tema de la calidad la cultura de los propios alumnos que yo creo que es muy facilista hoy en día la de los profesores el señor Gajardo que está siempre pegado al lado de Camila no ha sido se ha caracterizado al revés por oponerse a los temas de evaluación de profesores en fin hay un montón de temas temas curriculares temas de gestión de aulas cuestiones que van derecho al asunto se ha hablado en cambio de dinero aportes basales como lo llaman crédito gratuito o prácticamente becas nuevas inyecciones no al lucro una serie de cosas que pueden tener pueden tener alguna relación más o menos indirecta con un contexto institucional que favoreciera la calidad pero es dudoso es al menos una cosa mediata y no inmediata y yo lamento que se haya perdido el llamamiento inicial que tiene que ver con la calidad que es la cuestión primera cuando uno ve a los alumnos no solo secundarios sino que universitarios que al primer año de clase se molestan cuando el profesor les pide un par de libros más de lo que estaban acostumbrados a leer en un año o en dos te das cuenta que hay un problema serio que va mucho más allá o que en todo caso va en una vía paralela al tema de las platas de las becas del lucro que puede ser importante pero que no es lo central lamentablemente eso yo creo que se ha perdido en un grado fundamental